¿Cuántas escuelas de esta modalidad existen en Misiones? Unas escuelas únicas en el país que no dependen de otra escuela. Nosotros, el plantel docente, somos capacitados, volcamos toda la experiencia aúlica realizada día a día y sobre todo las cosas es perfeccionar el trabajo que realizamos. Nosotros nos integramos con la otra escuela en contexto de encierro y esa experiencia nos sirve a nosotros para seguir adelante, para tener en cuenta la calidad educativa en este contexto. Misiones 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 Misiones